¡Máximo Squad! ¡Veo un ay muy raro! ¿Yo lo veo raro? ¡No, tonto! ¡Yo lo veo raro! ¡Y me estoy poniendo muy feroza! ¡No, no, no! ¡Arta! ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡Es que es la verdad! Lo que sí que es verdad es que pasa mucho tiempo con el móvil diciendo muchísimos nombres de chicas Y a mí me da mucha rabia ¡Ey, Carla preciosa! ¡Ey, Noa guapísima! ¡Ey, Lucía, mi amor! ¡Ey, Daniela preciosa! ¡Laya, princesa mía! Pero no os brujéis porque, oye, el CSI ya te va a averiguarlo absolutamente ¿Qué haces? ¡Ay, tú qué haces aquí! Pues estoy aquí grabando Eh, sí, Alejandra, ahí quedamos ¿Cómo que Alejandra? ¡Alejandro! Un amigo que quedo hoy con él ¿Cómo que Alejandra? ¿Quién es Alejandra? Dime quién es Alejandra ¡Alejandra! ¡Alejandra, cerdo! ¡Alejandra! ¡Alejandra, es mentira, es mentira, Alejandro! Me quedamos, eh, guapa ¡¿Cómo que guapa?! ¡Cerdo, guapa, guapa, guapa! ¡Cerdo, guapa, guapa! ¡Cerdo, guapa, 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 guapa! ¡Ey, Dios, que me trae el paso! Está hablando con una maldita chica Pero yo solo no puedo quitarle el teléfono para descubrir con quién está hablando Así que necesito ayuda urgentemente ¿Qué haces? No, tú no me vales El carro no tiene ni un pelo de listo Es que tampoco me importa Pues vale Y aunque parezca mentira Este despojo humano es mi hombre ¿Qué hace durmiendo a estas horas? ¡Que lleve, que lleve, que lleve! ¡Que lleve, que lleve! ¡Para, para, para! ¡Despierta, que lleve, despierta! ¡Para, bro, para ya! ¿Pero por qué estás durmiendo a estas horas que lleve? Porque ayer salió un poco con Andrea ¡¿Con Andrea?! Sí, pero es que han venido sus padres a casa y no podía dormir allí ¡Hala, hala! ¡Tenemos una misión policial! ¡Que lleve a que comer chines de policías y robarle el teléfono a Unai! Vale, va, pues vamos Que yo siempre he soñado de ser policía Vamos a robarle el maldito teléfono a Unai o quien sea Será una misión muy fácil ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¡Todo ha cambiado de colores! ¿Qué está pasando? ¡Ha vuelto para la normalidad! Creo que son las malditas gafas, mirad ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Espera, espera! ¡Hostia! ¿Por qué no te pones cuando te las pones? ¡Calma! Creo que si me pongo las gafas, chicos Me convierto en un harta muchísimo más chistoso ¡Que me gusta demasiado el chisme! ¡A ver! ¡Aquí debe! ¡Tú que tienes que hablar con Anderita! ¿Has besado a Natalia alguna maldita? ¿Ves? ¿Has besado a Natalia alguna maldita? Con Anderita que está besado con Anderita ¡Eh! ¡Me gusta el hilo! ¡Dime la! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Quieto ya! ¿Qué haces enfermo? ¿Qué ha pasado? ¡Que te vuelves loco con estas gafas! Un poquito, sí Me las voy a guardar justamente por aquí Porque me vuelve muy chismoso Y miradnos, tío Somos la policía del amor Sí, hermanos Toda cualquier cosa de amor que pase en esta casa Va a pasar por nuestras malditas comisarías, hermano Pero es que la cosa es que yo antes he intentado robarle el móvil a Unai Y no he podido Porque creo que está hablando con muchísimas chicas Bueno, tú tranquilo Porque aquí están y llevé para robar teléfonos Así que no te preocupes Que eso va a ser pan comido para mí Ahora vengo ¡Cuátanos, ¿estás viendo el vídeo? ¡Qué miedo! ¡Manos arriba! ¡Esto es la policía del amor! ¿Dónde estás Unai? ¡Muente, momento! ¿Qué haces con dos chicas? ¡Muente! ¿Qué haces con dos chicas? Carla, tú a las 7 puedes? Dímelo Sí Vale, vale, vale Tú a las 7 Eh, Claudia, tú a las 5 Mira, a las 5 y a las 6 y a las 8 ¡Ey! ¿Qué haces hablando con dos chicas? ¿Sabes? ¿Por qué me has vestido así? Porque yo te vengo a ayudar, Abril ¿A ayudar en qué? ¡Soy la policía del amor a Abril! Así que hoy te voy a ayudar a ver lo que tiene ¡Un rayo en el móvil! ¡Uaaaaaah! Pero obviamente eso te va a salir Money, money, apagar Tío, me alza ¡Eso me va a salir gratis! ¿Tú qué te crees? Que he mandado a mi subtito para que le quite los dos móviles para enseñártelo ¿Y tú no pagas money, money o qué? ¿No puedo hacer otra cosa que pagarte money, money? ¡Money, money y punto, pelota! ¿Qué pasa? ¿Tío, qué? ¿Puedo? ¿Tienes que ser como? Pues no, no puedes porque tienes novia ¡¿Qué más?! ¡Ya, tío! Ya te quedo una con dos, con tres, con cuatro y con cuatro ¡Ah, te da igual! Tú quieres tener 20 novias, ¿no? Pero una para cada día, tío Vale, pero escúchame Es mejor tener una persona que te quiera A tener 20 que no te quieren Espera un momento ¿Cuánto? ¡200! ¡20! ¡180! ¡40! ¡10! ¡80! ¡110! ¡10! ¡Trato de todo! Muy bien, señorita Abril La información por 100 ¡Chele, chele! Carla, Carla Al final, así, el helado, ¿no? Vale, vale, vale Vale, tú, Claudia, la pincha a las 5, ¿eh? ¿Queda una así? Vale, vale, perfecto Que sí, que es valida ¡Deja el trabajo en mente, chicas! ¡¿Qué más te da?! Pues sí, sí que me da Porque está Abril ahí triste Porque no hace ni caso No vas a salir con nadie Estás castigado hoy No voy a salir Porque ya he quedado con Claudia y con Carla De verdad, ¿pero tú de quién has aprendido esto? ¡Pero, yo de mi hermano! ¡Pero si tu hermano tiene novia! ¡Yo también tengo! ¡Muy bien! ¡Aquí está el trabajo que os vas cobrándose! ¡Dinerico, dinerico para mí! ¡Para yo! ¡Adiós, te lo hago! ¿Qué hace? Bueno, este me tiene que dar toda la información posible Porque si no me da esos 100 euros Me los va a tener que devolver ¡Dame el toto móvil en este segundo! ¡Dame el toto móvil en este segundo! ¿Qué haces? Vale, escúchame ¿Quieres que se lo diga harta o no? Me da igual de ese o no lo que sea ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Y si se lo digo abrir? ¿Sabes qué? Que Carla tiene una hermana ahí de la edad de harta ¿Sí? Te la puedo presentar, ¿sabes? ¿Sí? 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 Muy bien Pues trae la otra novieta Venga, tira Que me tienes contento Yo ya tengo muchas ¡Tira! 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 ¿Por qué le pasa esterillo? ¿Por qué está tan chulo? Lo que no se da cuenta es que le ha robado los dos móviles Y le he puesto solo la funda en el bolsillo Así que tengo que ir un poco rápido antes de que se entere Quedaos hasta el final del vídeo si queréis ver la reacción de harta Según mi reloj de policía del amor mi compañero está tardando como demasiado ¡Aquí, ¡aquí,aquí,aquí! ¡Hombre compañero! ¡Tengo una buena noticia! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahora sí que sí, hermano! ¡Ahora sí que tenemos el maldito poder! Vale, vamos a guardar un poquito las gafas porque si no se nos va ¡Qué vamos, te cállate, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Vale, vale, tranquilo! ¡Vale, tranquilo! ¡Ya está, no hace falta que te las pongas! Vale, le he quitado la movida a una ahí y no solo tenía uno, sino que tenía dos ¿Cómo que dos? Tenía dos Y encima, uno de ellos lo tengo desbloqueado con el TikTok ¡Uy, llegaron a creerse! Y además, es que estaba hablando con dos chicas, o sea, estaba Sí, quedamos a las cinco Sí, princesa, quedamos a las siete No lo juro No entiendo absolutamente nada, o sea, que una ahí estaba hablando con dos chicas a la vez Pero si tiene novia Dice que le da igual, que quiere tener muchísimas novias A ver, esto es un poco locura, pero bueno Lo que yo creo que debemos de hacer es revisar tanto el TikTok, el Instagram y el WhatsApp ¡Para el que a mí este vídeo se pone cada vez más interesante! ¡Sí! A ver, se va a picar muchísimo Quedamos hasta el final del vídeo porque es que están llegando muchísimos mensajes ¡Ay, Dios mío! La de cosas que estoy viendo ya justamente por aquí ¡Qué locura! ¡Yo solo sé que solo hay chicas! ¡Madre, madre mía! Antes de que veáis absolutamente todo lo dura y no olvidéis que en el canal secundario acabamos de subir un nuevo vídeo ¡Sí! Máximo House De yo y Natalia y muchas cosas de salseo ¡Sí! Todos los sábados a las 3.40 Así que si todavía no te has enterado de mi canal secundario te lo dejo ahí en la segunda línea de la excepción Ir corriendo a Máximos 4 porque son vídeos super mega ultra 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 exclusivos para los más fans Venga, y ahora vais a flipar con la de mensajes que tiene un AI Vale, aquí está su cuenta de Tik Tok, así que vamos a irnos justamente a los vídeos que le gusta ¡Madre mía! ¡Qué locura hermosa! ¡Usted es incluso conozco alguna cara! Sí, 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 y tanto Dios, mirar todo esto, o sea, solo hay chicas, chicas y chicas A ver este vídeo Uy, este es un chico un poco mayor, eh Es más mayor que otra chica Ostras, 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 ostras Esta chica es un poco mayor Z, eh ¡Muy grande para él! ¡Aquí incluso tenemos a dos chicas! ¡Que le gustan dos directamente! ¡Venga, venga, claro! Ay, yo literalmente estoy flipando O sea, es que mirar cuántas chicas hay justamente Que yo no le haré, hay que chicas O sea, literal que solamente hay chicas, chicas O sea, pero es que literal, o sea, es que mirar ¡Madre mía, de la buena voz! Es que no paran, en plan, solamente ¡Ja, ja, ja! Que son chicas más mayores que él No, no, es que todas A ver si hay alguna de su edad que le haya gustado por Tik Tok ¡Chica! ¡Chica! ¡Ojo! ¡Yo hasta la conozco! ¡Yo hasta la conozco! ¡Yo hasta la conozco! ¡No me lo puedo llegar! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué le gusta la hermana pequeña o la mayor? Silvana, que básicamente es una chica de Tik Tok Que la conocemos, mirad Y esta es su hermana Valeria ¡Ojo! A ver, Valeria, la verdad es que... A mí Valeria me gusta para Unai, la verdad Pegaría como pareja, ¿vale? Incluso la sigue, mirad O sea, esta chica es la chica que le gusta a Unai Bueno, ya te digo, si es ella a mí me gusta Pero también me sabe mal por Abril A ver, sí que es verdad que es un poco buena Pero es que no para de tirarle likes a esta chica ¿Tú crees que habrán hablado algún día? A ver, no lo sé, pero es que claro ¡Está en su lista! ¡Espera! Vale, vale, este es un poco piradón Vamos a comprobar Si Unai le ha escrito a esta chica por Instagram Vale, vamos a ir a la cuenta de Instagram de esta chica ¡Oh! ¡Secreta! ¡Guapo! ¡Tenemos que hablar! ¡Ves con vosotras! ¡Carita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Fueguitos! ¡Qué cobre! ¡No me está gustando nada esto! Bueno, escucha una cosa Antes de ver todo lo que le están escribiendo por Instagram y el mensaje que acaba de llegar a WhatsApp Y si le ha escrito a Valeria tenemos que hablar con Abril ¡Si no! ¡Es que se va a liar un montón! ¡Es verdad, Max! Creo que deberíamos de decírselo Y sobre todo ¡Money, money, money! ¡Money, money, money! O sea, que paguen, que paguen, que paguen por la información ¡Ya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Abril! ¡Tenemos muchas, pero que muchas, muchas, muchas noticias! ¡Muchas noticias! ¡Muchas noticias! ¿Hay chicas? La verdad es que no te voy a mentir Pero por la información hay que pagar ¿Pero qué habéis revisado? Hemos revisado TikTok de momento Pero... Cuando estábamos acabando de revisar el TikTok Hemos visto un mensaje que ponía Guapo, tenemos que hablar Fuegos y caritas de hoy No, 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 no Eso será un chico, es una broma, ¿no? No, no, no Yo te digo que esto es 100% real Pero si quieres revisar algo más que nos queda todavía Instagram y lo más importante de WhatsApp Apagar Pero a ver, Arta, si ya te he pagado antes 100€ Me da igual Apagar Apagar ¿Quieres saber la información? Si te está poniendo los cuernos o no Sí, a ver, obviamente Pues entonces Apagar 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 Que pesadosos de hoy 100€ ¡Dinero! 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 Estáis locas de la cabeza ¿Cómo os ponéis por 100€? ¿Quieres ver los mensajes de Instagram? Y de WhatsApp también Bueno, bueno, espérate Que igual WhatsApp es más caro ¿En serio? ¡Enséñame los de Instagram ya! Vale, vamos a entrar a la cuenta de Instagram, ¿vale? Igual, igual Ya te digo que la de TikTok que hemos encontrado a una chica que es justamente esta, mira Ha estado dando un montonazo de likes justamente a esta chica que se llama Valeria Rebollo, ¿vale? ¿Y le has escrito algún mensaje? Bueno, pues vamos a ir a los mensajes directos de este chavalín Ayayayayayayayas ¿Qué? Ostras Ostras Chica, 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 osea What can I say? Tres mensajes de una chica rarísima, una foto, otra foto de una tal Alba, otra foto de una tal Aroa, otra de 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 Aroa, que has entrado a una foto de una niña. Aroa, Aroa, otra de 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 Aroa. Pero eso no significa nada, puede tener muchas amigas. No, no son amigas. A ver, pueden ser amigas, verdad? Eh, sí pueden ser amigas sí. Si es que se está hablando con 40.000 chicas tío. A ver eso, la verdad es que es verdad. A ver, yo es que creo que la mejor solución sería mirar el WhatsApp que hay. sí que está todo escrito pero antes vamos a ver si le ha escrito a esta chica que parece ser que le gusta con cuántas estás hablando con las que yo quiera y son amigas no 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 pero no 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 quieras bebé y le voy a poner en plan algo así para perfecto para el siguiente la más guapa hoy quedamos no hola con la silenciosa reina le mando un explique en el corazón es la de silencio se ha escrito cuando tú me digas no está escribiendo cuando tú me digas wow what the fuck tú eres el que conduce ahora y te molesta hombre pues claro porque si tu novia te estás hablando con un montón de gente que yo ni conozco y además son chicas y pues es normal que yo me ponga así te voy a estar pues tírate está una y ahora no es hora para hacer unos tíos tan porque te rayas pues porque soy tu novia una y de verdad es que es normal que imagínate que yo me estoy hablando con un montón de chicos pues como reaccionarías tú bueno y qué pasa me quieres de 1 al 10 cuánto vamos a ver hola guapo me están escribiendo como estás entonces lo que está pasando que hacemos y ahora mismo flipando vale calma y calma vamos a empezar con la más guapa hola guapo cómo estás entonces qué hacemos y le dice ya sabes que por mi permite este a ver una cosa es que yo me esté hablando con un chico y lo que sea pero otra cosa es que llevan los corazoncitos le pongas que es guapo que no es que tengas cuatro mil mensajes de chicas vale no te no puedo tener amigos no yo no te estoy diciendo eso además yo no quiero ser tóxica pero que es la verdad si tú te estás hablando con un montón de chicas a la vez por la verdad eso es como ser un poco en mes que yo le puedo poner a un amigo un corazón donde me quieres besar le voy a decir qué dices qué dices ojo que está escribiendo la secreta también se pone nerviosa te bloqueo por no contestar no no hemos perdido una no hemos perdido una no 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 es que viene que no que no que no que no que no que no se vaya no ya me ha bloqueado fuck no acabamos de perder un legoteo acabamos de perder a una de las chicas mira no no vale y no vale por qué estaba la locura está escribiendo nada silenciosa guapo guapo y ya estoy perdido entre todas las conversaciones que hemos tenido hasta la chica se acaba de dar un 50 mil millones 997 mil bueno nai tú ya sabes por dónde voy piensatelo porque la verdad que estás haciendo las cosas muy mal de verdad yo no te entiendo abril en tu casa ahora vale que como vale vale en casa del anda vale no me lo puedo creer vale eh berfe te espero escúchame guille eh hemos quedado con la chica una nos ha bloqueado la otra vamos a hacerle un paseo en moto una y ahora mismo es que nos va a matar como se entere que se nos está pirando un montón es que se lo deberíamos de decir abril sí pero que pague apagar 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 acabo de discutir con una y a mí me da igual apagar a mí también apagar sois unos interesados por el dinero pues obviamente abrir porque la policía del amor que crees que vive del aire o que a no apagar a ver ese dinerico bueno mira que tengo que yo lo guardo yo lo guardo antes de cogerlo quiero que me digáis toda la información que habéis encontrado en whatsapp y luego ya os lo daré primero la pastuki así que danos danos os voy a dar 700 euros todos mis ahorros decirnos que es lo que hay en el whatsapp así que abril en 321 puedes ver las conversaciones de una y con el resto de chicas que? ¡Gracias!